Adiós reina del cielo, madre del salvador, adiós oh madre mía, adiós 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 de tu divino rostro me alejo con pesar, permíteme que vuelvan tus plantas a besar, a dejarte oh María, no hacerte el corazón, te lo entrego señora, dame tu bendición. Te amamos Virgen del Rosario. Adiós oh madre Virgen, más pura que la luz, jamás, jamás me olvides delante de Jesús, adiós reina del cielo, madre del salvador, adiós oh madre mía, adiós adiós adiós. Gracias.